El Valle del Ambros es el Jardín del Edén. El nominarnos a los Premios Edén de la Unión Europea me parece una forma estupenda de posicionarnos dentro del turismo de salud y de naturaleza. Es un espaldarazo al trabajo de 22 años para posicionar una zona del norte de Cáceres pequeñita, apostando por turismo de salud, turismo de naturaleza, turismo de ocio al aire libre. Distinguiéndonos por nuestra naturaleza, nuestra incomparable naturaleza que nos circunda, pero también por ese legado termal, por esas termas que tenemos en Baños de Montemayor y en el Salubral, que también nos posicionan como un gran destino de bienestar. El Baños de Montemayor está ubicado en el Valle del Ambros, puro macizo espérico y tiene aguas minero-medicinales, sulfuradas, hipertermales. Es un lugar privilegiado desde el punto de vista del termalismo. Si a eso le sumamos el bienestar y le sumamos el legado cultural que nos han dejado las diferentes culturas a lo largo de la historia, ya sean betones, celtas, romanos o incluso judíos, tenemos una oferta extraordinaria que además se acentúa siendo la puerta de Extremadura por el norte y teniendo unas excelentes comunicaciones. ¡Gracias!